Bienvenidos a la Biblioteca Pública del Estado en Albacete. En un día muy especial para los libros, para la lectura, para la literatura y desde luego para la biblioteca. El Día del Libro, ni más ni menos que el Día del Libro. Que Cervantes y Shakespeare murieran o fallecieran en esta fecha o en fechas cercanas, desde luego nos empuja a celebrar, es muy especialmente, el Día del Libro. El Día del Libro son los 365 días del año, pero está muy bien hacer un día especial, un día de recuerdo y de conmemoración especial para los libros y la literatura. Y cómo mejor que desarrollarlo, celebrar este día con la lectura del Quijote. Con una iniciativa de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y organizado por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Albacete, vamos a poner en marcha esta actividad leyendo el Quijote con gafas moradas. El Quijote es muy especial con la mujer. Es un libro muy adelantado a su época. Parece mentira que hayan pasado los siglos que han pasado desde su edición, porque sigue absolutamente vigente. Y Cervantes a la mujer la trata especialmente bien, de una forma muy actual. Más que bien o mal, me refiero a que el papel de la mujer en el Quijote es muy importante. Es cierto que los personajes principales son Quijote y Sancho, Sancho y Quijote, pero las múltiples mujeres que salen en el Quijote siempre tienen un papel activo, son mujeres muy vivas, no son pusilánimes, no son memas, sino son mujeres muy activas. Recuerdo la Condesa, una mujer con muchísimo poder, o Marcela, de la que vamos a hablar especialmente. Pues para leer el Quijote con gafas moradas, para leer el Quijote de otra manera y haciendo especial hincapié en el papel que tiene la mujer en esta obra cumbre de la literatura universal, española, castellana y universal, nos acompaña en la biblioteca, Janos Navarro, directora del Instituto Histórico Bachiller Sabuco de Albacete, que nos va a introducir en una lectura del Quijote con otras gafas, como dice esta iniciativa que ha planteado la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha a través de sus unidades contra la violencia sobre la mujer en las distintas provincias. Leyendo el Quijote con gafas moradas, Janos Navarro, bienvenida a la biblioteca, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por esta iniciativa tan bonita que nos acerca la novela de Cervantes desde otro punto de vista, desde un punto de vista novedoso. Desde que hace más de 400 años se publicara la novela de Cervantes, se ha leído desde muchísimos puntos de vista, desde distintas perspectivas, porque Cervantes fue capaz de proporcionar a su obra un universo de crear en su obra, un universo complejísimo de enfoques sobre la literatura y sobre la vida. Esa complejidad de la novela, esas múltiples posibilidades de interpretación, han sido la clave de su modernidad, entre otras muchas cuestiones que los críticos han ido analizando a lo largo del tiempo. A lo largo de las distintas etapas de la cultura, los distintos lectores del Quijote han buscado en la novela el reflejo de sus inquietudes, las inquietudes de su época. Entonces es normal que en nuestra época, una época tan preocupada por la reivindicación de los derechos de la mujer, por intentar acabar con cualquier vestigio de machismo, una época en la que se está produciendo esa revolución pacífica del feminismo, volvamos nuestros ojos hacia la novela Cervantes y busquemos en ella alguna inquietud o alguna huella de que realmente el autor era capaz o fue capaz de reflejar en esas páginas tan magistrales pues un punto de vista femenino, un punto de vista feminista. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que no podemos buscar en el Quijote un feminismo como nosotros lo entendemos. Estamos hablando de un hombre genial pero un hombre que vive entre el Renacimiento y el Barroco y es en ese contexto, en el contexto casi barroco que tenemos que buscar, que tenemos que ubicar la perspectiva que Cervantes nos ofrece de las mujeres que como tú has dicho, es una visión, como no podía ser de otro modo en Cervantes compleja, una visión empática, una visión sensible, realista pero contextualizada en su momento histórico y ese momento histórico nos habla de mujeres totalmente sometidas a una estructura social masculina lo que ahora hablamos del término patriarcado que circula en los movimientos feministas pues era una realidad que se imponía con muchísima más intensidad en esta época que ahora las mujeres tenían unos roles muy limitados si eran de clase elevada ni siquiera podían elegir con quién se casaban sus posibilidades vitales se reducían precisamente a eso el matrimonio, la maternidad, la vida religiosa podían trabajar en el campo si eran humildes pero realmente sus opciones eran poquísimas y su capacidad de decisión sobre sus vidas era escasísima en ese contexto Cervantes introduce como ha introducido muchísimos otros personajes sacados del mundo en el que él vivió y los ha retratado con esa eficacia, con esa profundidad con la que Cervantes retrata a todos sus personajes pues así retrata a las mujeres que aparecen en la novela a las mujeres realistas que aparecen en la novela porque también tenemos otro tipo de mujeres que están muy condicionadas por el amor cortés tan presente en el Quijote Dulcinea es un personaje prototípico del amor cortés sin embargo a lo largo de toda la obra aparecen por las páginas multitud de mujeres reales que ejemplifican lo que serían las mujeres de la época Cervantina mujeres con mucho arrojo, con mucha personalidad, con mucho carácter muchas de ellas por ejemplo Dorotea Dorotea es una mujer que como otras que aparecen en el Quijote no se achica y decide disfrazarse de varón para poder tener acceso a lo que ella considera que es justo para ella para reivindicar su vida tenemos mujeres como Quiteria que se las arreglan para casarse con quienes desean a pesar de la voluntad de sus padres de su padre del cabeza de familia que era el que decidía con quien tenía que casarse una mujer tenemos la mujer cuidadora que son las primeras que aparecen la ama y la sobrina de Don Quijote el perfil de mujer cuidadora tenemos la mujer práctica que intenta llevar a su marido por el camino de la sensatez sin conseguirlo que es la mujer de Sancho Panza Teresa Panza tenemos a la duquesa que es una mujer representativa de las clases de las clases privilegiadas de la nobleza en la época de Cervantes por otro lado tenemos también a la morazaida que es una mujer capaz de renunciar a su religión a la zoraida a la autoridad de su familia sobre ella para conseguir el amor de la persona con la que desea casarse bueno es un elenco de mujeres decididas de mujeres valientes que deciden tomar las riendas de su propia vida pero de entre todas estas mujeres quizá la que más nos llama la atención o una mujer que nos gusta mucho es Marcela ¿por qué? pues porque Marcela ejemplifica de una manera bastante elocuente con su actitud vital esa negativa a asumir el rol que la sociedad le impone por su condición femenina Marcela es una mujer adinerada de una clase social también acomodada por lo tanto estaba sometida por su familia a una férrea vigilancia dado que bueno en aquella época el honor de toda la familia dependía de que la mujer fuera capaz de defender su virtud que no era otra cosa que su virginidad entonces esta defensa de la virtud femenina implicaba que las mujeres tuvieran que estar aisladas del mundo tuvieran que estar protegidas tuvieran que estar vigiladas esta vigilancia que se ejercía sobre las mujeres les impedía no sólo tomar decisiones sobre su vida sino relacionarse en los círculos más interesantes de la sociedad círculos culturales círculos sociales de cualquier tipo Marcela decide desde el primer momento que no se va a casar y esto que nos puede parecer algo pues totalmente normal no lo es en absoluto en la época una mujer de la época no puede decidir no casarse podía hacerlo si decidía profesar en un convento porque tuviera vocación religiosa esas eran sus opciones y de hecho muchas mujeres pues lo hicieron bueno eso es Juan Ainer de la Cruz por ejemplo pero Marcela no Marcela decide que no quiere casarse porque quiere vivir una vida diferente porque quiere vivir su vida como ella quiere quiere hacer con su vida lo que ella decide hacer quiere vivir libremente y esto es absolutamente revolucionario en realidad lo que hace Marcela es un poco lo que hace Don Quijote es vivir su vida a pesar de lo que él estaba impuesto por su nacimiento de la misma manera que Don Quijote decide luchar por su libertad y ser quien quiere ser Marcela hace lo mismo decide que quiere ser pastora que quiere ser pastora e irse al campo a cuidar ganado y a vivir libremente totalmente ajena a las normas de su clase y a las limitaciones que le impone esa misma clase este hecho esta decisión nos habla del arrojo de esta mujer nos habla de su rebeldía de su inteligencia para percibir la injusticia a la que está siendo sometida por su condición de mujer y desde luego el coraje con el que enfrenta la vida entonces no nos extraña para nada que rechace el amor de Grisóstomo y lo hace de una manera totalmente consciente y lo hace sin ninguna culpa cuando este pastor que dentro del contexto del amor cortés fallece por la por la negativa de Marcela a correspondeble en su amor bueno pues va a desencadenar las iras de todos sus amigos en contra de este personaje femenino que la van a culpar por no haber sido capaz de proporcionar ese amor al hombre que tantísimo la amaba sin embargo ella es capaz de hacer un alegato en el que se justifica reivindica su libertad reivindica su derecho de amar a quien ella quiera y en esa justificación deja a todos sus todas las personas que lo están escuchando incluida Don Quijote y Sancho convencidos de que realmente su actitud es una actitud loable es una actitud respetable y así era Don Quijote así era Don Quijote defender esa posición de Marcela Don Quijote no podía hacer otra cosa en realidad porque Marcela de alguna manera representa lo mismo que él representa la negativa del ser humano a asumir las limitaciones de la vida la negativa de de las personas con coraje a dejarse dominar o a dejarse someter por los preceptos sociales la actitud valiente en defensa de uno de los valores cervantinos más amados por el autor y también por su personaje Don Quijote la libertad Muchísimas gracias Llanos emocionante escuchar a Llanos que nos empuja a leer El Quijote con gafas moradas y con El Quijote lo mejor que se puede hacer y estoy seguro que coincidimos es leerlo y eso es lo que vamos a hacer en este acto en el que vamos a hacer una lectura compartida con seis institutos de la provincia de Albacete en concreto el Instituto Virrey Morcillo de Villarrobledo el Colegio Episcopal Lecupene de Almanza el Instituto Las Sabinas del Bonillo Altos de los Molinos de Albacete Bernardino del Campo de Albacete y el histórico Bachiller Sabuco de Albacete en el que entre los seis y sus alumnos y alumnas vamos a leer este capítulo que nos acaba de mencionar ya no es tan tan vivamente lo vamos a vivir muy vivamente con los alumnos y alumnas leyendo este capítulo y antes de leer el capítulo le cedemos la palabra a Francisco Tierra Seca Galdón delegado del gobierno en Castilla-La Mancha Buenos días hoy 23 de abril desde la delegación del gobierno de España en Castilla-La Mancha y en cada una de las subdelegaciones del gobierno en la región queremos celebrar el día del libro y os invitamos a hacerlo leyendo el Quijote con gafas moradas quiero expresamente agradecer la colaboración de los estudiantes y el profesorado de los 49 centros educativos de la región que han participado en esta experiencia a la biblioteca de Castilla-La Mancha a la Universidad de Castilla-La Mancha a las bibliotecas públicas de Albacete Ciudad Real Cuenca y Guadalajara a los cinco expertos en el Quijote que también participan en esta comunicación y a todas aquellas personas que han querido sumarse a estos actos organizados por las unidades contra la violencia sobre la mujer de la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha os dejo disfrutar de la prosa cervantina en la voz de nuestros escolares y os invito a disfrutar del placer de la lectura recordando a la inolvidable pastora Marcela una mujer moderna y adelantada a su tiempo porque adelantado a su tiempo fue Miguel de Cervantes feliz día del libro ya que quieres cruel que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente de las peor por todo la puerta haré que el menso infierno comunique al triste pecho mío un son doliente con el que el uso común de mi voz tuerza y al par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas de la espampante voz dirá el apento y en las mezcladas por mayor tormento pedazos de las míseras entrañas escucha pues y presta de tu oído no el concentrado son sino el ruido que de lo hondo de mi amargo pecho llevado de un forzoso desvarío por gusto mío sale y tu despecho el rugir del león del lobo fiero el temeroso oído el silbo reno de escamosa serpiente el espantable balado de algún monstruo el amorero grafinal de la turneca y el estruendo del viento contrastado del mar inestable del ya vencido toro en el clacal de la vida y de la vida torturilla el sentido de la vida el triste canto del envidiado con el llanto de toda la enfermedad negra cuadrilla se ha ganado la valiente ánima afuera mezclados en un son de tal manera que se confundan los sentidos todos pues la pena creo que en mí se haya para cantar de aquí de nuevos modos de tanta confusión no las arenas del padre trafo irán los tristes ecos ni del famoso Betis las olivas que allí se esparcirán mis duras penas en altos riscos y en profundos huecos con muerta lengua y con palabras vivas o ya en escuros valles o en esquivas playas desnudas de contrato humano a donde el sol jamás mostró su lumbre o entre las venerosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano que puesto en los páramos desiertos los ecos rocos de mi mar inciertos suenen con tu rigor tan sin segundo por privilegio de mis cortosados serán llevados por el ancho mundo mata un desdén a tierra la paciencia o verdadera o falsa una sospecha mata los celos con rigor más fuerte desconcierta la vida larga ausencia contra un temor de olvido no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte en todo hay cierta inevitable muerte más yo milagro nunca visto vivo celoso ausente desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto y en el olvido en quien mi fuego avivo y entre tantos tormentos nunca alcanza mi vista a ver en sombra la esperanza ni yo desesperado la procuro antes por extremarme en mi querella estar sin ella eternamente juro puede ser por ventura en un instante esperar y temer o es bien hacia ello siendo las causas del temor más ciertas tengo si el duro te lo está delante de cerrar estos ojos si he de bello por mil heridas en el arma abierta quien no abrira de par en par las puertas a la desconfianza cuando mira descubierto el desdén y las sospechas o amarga conversión verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira o en el reino de amor fieros tiranos celos ponedme un hierro en estas manos dame desdén una torcida soga ah mal hay de mí que concurre en victoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga yo muero en fin y porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida pertinence estar en mi fantasía diré que va acertado el que bien quiere y que es más libre el alma más rendida la de amor antigua tiranía diré que la enemiga mía hermosa del alma como el cuerpo tiene y que su olvido de mi culpa nace y que en fe de los males que nos hace amor su imperio injusta paz mantiene y con esta opinión y un duro lazo acelerando el miserable plazo al que me han conducido sus desdenes ofreceré a los vientos cuerpo y alma sin lauro o palma de frutos bienes tú que con tantas sin razones vuestras la razón que me fuerza que la haga a la cansada vida que aborrezco pues ya ves que te dan notorias vuestras esta del corazón profunda llava de como alegre a tu rigor me ofrezco si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe no lo hagas que no quiero que nada satisfabas al darte de mi alma en los despojos antes con risa en la ocasión funesta descubre que el fin mío fue tu fiesta más gran simpleza es avisarte de esto pues sé que está tu gloria conocida en que mi vida llega al fin tan presto venga que es tiempo ya de largo abismo tantalo con su sed si si por venga con el peso terrible de su canto ticia talla su buitre y así mismo con su rueda ejión no se detenga ni las hermanas que trabajan tanto y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja si ya aún desesperados son de vidas canten obsequias tristes doloridas al cuerpo a quien se niegue aún la mortaja y el portero infernal de los tres rostros con otras mil quimeras y mil monstruos lleven el doloroso contrapunto que otra pompa mejor no me parece que la merece un amador de punto canción desesperada no te quejes cuando mi triste compañía dejes antes pues que la causa donaciste con mi desdicha aumenta su venturo aún en la sepultura no estés triste bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Grisóstomo puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos sospechos y de ausencia todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela a lo cual respondió Ambrosio como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo para que señor os satisfagáis de esa duda es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción estaba ausente de Marcela de quien él se había ausentado por su voluntad por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas y con esto queda en su punto la verdad que era fama pregona de la bondad de Marcela la cual fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna así es la verdad respondió Vivaldo y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego lo estorbó una maravillosa visión que tal parecía ella que improvisamente se les ofreció a los ojos y fue que por cima de la peña donde se cagaba la sepultura pareció la pastora Marcela tan hermosa que pasaba su fama su hermosura los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos de los que nunca la habían visto más apenas la hubo visto Ambrosio cuando con muestras de ánimo indignado le dijo ¿vienes a ver por ventura o fiero basilisco de estas montañas si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿o vienes a ofanarte en las crueles hazañas de tu condición o a ver desde esa altura como otro despiadado nero el incendio de su abrasada Roma o a pisar arrogante este desdichado cadáver como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes o que es aquello de que más gustas que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida haré que aún el muerto que obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos No vengo oh Ambrosio a ninguna cosa de las que has dicho respondió Marcela sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan y así ruego a todos los que estáis aquí me estéis atentos que no será mal estén mucho tiempo ni gastar muchas palabras para procedir una verdad a los discretos Hízome el cielo según vosotros decís hermoso y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa a que me améis os mueve mi hermosura y por el amor que me mostráis decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado a lo que es amado por hermoso amar a quien le ama y más que podría acontecer que el amador de la hermosa fuese feo y siendo lo feo digno de ser amorecido que es muy mal decir quiero te por hermosa hazme de amar lo que sea feo pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras no por eso han de correr igual en los deseos que no todas hermosuras se enamoran que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen sería un andas las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habían de parar porque siendo infinitos los sujetos hermosos infinitos habían de ser los deseos y según yo he oído decir el verdadero amor no se divide ha de ser voluntario y no forzoso siendo esto así como yo creo que lo es ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? obligada no más de que decís que me queréis bien sino decidme si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo pedilla ni escogía y así como la víbora no merece ser culpada por la montaña que tiene puesto que con ella mata por haberse la dada naturaleza tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acercan la honra y la virtud son adocos del alma sin las cuales el cuerpo aunque lo sea no ha de parecer hermoso pues si la ansiedad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y embosean porque él ha de perder la que es amada por hermosa puede corresponder a la intención de aquel que por solo gusto con todas sus fuerzas e industria procura que la pierda yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos los árboles de estas montañas son mi compañía las claras aguas de estos arroyos mis espejos con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura fuego soy apartado y espada puesta lejos a los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se caga su sepultura me descubrió la bondad de su intención le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura y si él con todo ese desengaño quiso porfiar contra la esperanza de navegar contra el viento que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su destino si yo le entretuviera fuera falso si le contentara hiciera contra mi mejor intención y presupuesto porfío desengañado desespero sin ser aborrecido mirad ahora si será razón de que su pena se me dé a mí la culpa que ese sea de engañado desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas confíese al que yo llamare ufánese el que yo admitiere pero no me llame cruel ni omitida aquel que yo me prometo engaño llamo ni admito el cielo aún hasta ahora no ha querido que llame por destino y el pensar que tengo de amar por elección es excusado este general desengaño sirve a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mi muriere no muere de celoso ni desdichado porque quien a quien nadie quiere a ninguno debe dar celos que los desengayos no se han de tomar en cuenta de desdenes el que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala el que me llama ingrata no me sirva el que desconocida no me conozca quien cruel no me siga que esta fiera este basilisco esta ingrata esta cruel y esta desconocida ni lo buscará servirá ni seguirá en ninguna manera que ese risóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo porque se ha de culparme en esto proceder y recato si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles ¿por qué ha de querer que la piedra el que quiere que la tenga con los hombres? yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas tengo libre condición y no gusto de sujetarme ni quiero ni aborrezco a nadie no engaño a este ni solicito a aquel ni burlo con uno ni me entrego con el otro la conversación honesta de las lagras de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene tienen mis deseos por términos de las montañas y si de aquí sale es a contemplar la hermosura del cielo paso con mi cabina gran más y en diciendo esto sin querer oír respuesta alguna volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba dejando admirados tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban y algunos dieron muestras de aquello que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos de quererla seguir sin aprovecharse del manifiesto de ese engaño que habían oído lo cual visto por don Quijote pareciéndole que allí venía a bien usar de su caballería socorriendo a las doncellas menesterosas puesta la mano en el puño de su espada en altas e inteligibles voces dijo ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive o ya que fuese por las amenazas de Don Quijote o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que acabada la sepultura y abrasados los papeles de Grisóstomo pusieron su cuerpo en ella no sin muchas lágrimas de los circunstantes cerraron la sepultura con una gruesa peña en tanto se acababa una losa que según Ambrosio dijo pensaba mandar hacer con un epitafio que había de decir de esta manera yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado que fue pastor de ganado perdido por desamor muría a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata con quien su imperio dilata la tiranía de Somos luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos y dando todos el pésame a su amigo Ambrosio se despidieron de él lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero y Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes los cuales le rogaron se viniese con ellos a Sevilla por ser lugar tan acomodado hallar aventuras que en cada calle tras cada esquina se ofrecen más que noto alguno Don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla hasta que hubiese despojado todas aquellas sierras de ladrones malandrines de quien era fama que todas estaban llenas viendo su buena determinación no quisieron los caminantes importunarle más sino tornándose a despedir de nuevo le dejaron y prosiguieron su camino en el cual no les faltó de qué tratar así de la historia de Marcela y Grisóstomo como de las locuras de Don Quijote el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio mas no le avino como él esperaba según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia dando aquí fin la segunda parte de la historia de la historia